La Comisión de la Mujer dictaminó el expediente veintidós mil trescientos setenta y cinco que brinda patrocinio legal a mujeres vulnerables. La iniciativa pretende que el INAMU brinde sustento legal dentro del quehacer de esa institución autónoma de promover y suscribir convenios interinstitucionales que impulsen programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito en procesos judiciales a mujeres en condición de vulnerabilidad. La diputada Olga Morera de Nueva República manifestó que ya la administración pública permite en estos momentos hacer convenios interinstitucionales por acuerdo de juntas directivas. En el cual se complementan funciones para poder dar un buen servicio público a los usuarios. Entonces, en ese sentido, me parece que en el tema le daría un valor agregado, que estaría ya dentro de la ley, pero ya actualmente puede hacer dos funciones. Entre instituciones entre instituciones de derecho público pueden hacer contrataciones incluso mucho más fácil y entre instituciones de derecho público pueden hacer coordinaciones interinstitucionales, reitero. Y sí, dejando claro que espero que no se den, o sea, que en ese momento el poder mejorar el servicio no sea por un asunto de problemas de gestión. Por su parte, la parlamentaria Rocío Alfaro, del Frente Amplio, indicó que el INAMU se ha visto imposibilitada en dar un acompañamiento constante en juicios de las víctimas. De poder incluso participar y dar criterio en procesos judiciales, pero en el marco específicamente de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, otros delitos sexuales. Entonces, es en esa especificidad donde este proyecto trata de posibilitar o abrir la opción de que el INAMU pueda dar ese acompañamiento especial. Según la propuesta, el INAMU tiene la capacidad económica para apoyar este fin y es consecuente con su giro, ya que la institución es protectora de los derechos de las mujeres. ¡Gracias!